Me voy a sentar en la Secretaría, voy a ver claramente qué es lo que abarca la Secretaría y eso es la fase institucional, ¿no? Y bueno, temas pendientes que lo que hay que para avanzar. ¿Qué han dejado mis antecesores en el tintero como para retomar la parte de sí? No, yo no creo en el hecho de que haya que renacer todos los días como era de Fénix, ¿no? Hay que retomar las cosas que se han construido, lo que está bien hay que llevarlo adelante y lo que está mal hay que corregirlo. Pero hay que tomar un punto de partido y partir de allí comenzar a trabajar. Y después, bueno, eso es una fase institucional, una fase política, seguir con lo que estoy haciendo en las últimas semanas, que es conversando con todos los sectores y viendo cómo podemos ir acercando posiciones. ¿Es el plazo tal vez para equilibrar y ponerse al día con los empleados públicos? Es mi plazo, es mi plazo porque... No es que sea una fecha de vencimiento, a veces lo toman a mal, como decía, es un error hablar de ponerle fecha de vencimiento. No es una fecha de vencimiento, sino que son metas. Yo creo en las metas y en los objetivos. Tal vez provenientes de mi profesión, no sé, soy ingeniero. Uno se fica a objetivos y pone metas y en lo que sea un diagrama de flujo, un PERT o un GANT, o sea, establece un camino crítico a seguir. Seis meses es el tiempo que yo me impuse. Tengo y tenía otros proyectos en mi vida particular, ¿no? Pero bueno, me han pedido que colabore, yo voy a colaborar porque la provincia me ha dado mucho y creo que es el momento de devolver algo a la provincia. Del gobierno nacional me han pedido también que colabore con el gobierno provincial y bueno, eso es lo que estoy haciendo. Los seis meses es el tiempo que considero prudente, necesario como para conseguir esos objetivos. Si los consigo, tendré una alegría y si no los consigo, bueno, habrá que dejar la apuesta a otros, ¿no? Pero... El gobernador dijo que hay que estar todos juntos. Hoy no están todos juntos. ¿Usted viene también para juntarlos? Sí, están todos juntos. Yo rescate lo que decía el ministro Guzmán ayer también. O sea, cuando se habla de consensos, o sea, el consenso perfecto no existe. Porque es cierto, porque siempre hay que ceder alguna parte como para poder conformar a todos, ¿no? El objetivo común de todos, y eso sí yo lo rescato porque por lo menos lo que yo percibo, ¿no? Con distintas modalidades, distintas formas de trabajar, distintas formas de decir las cosas, a veces con más vemencia, a veces con menos vemencia. Pero yo no veo que sea en la provincia una conspiración de políticos perversos que quieren que las cosas hagan mal. Yo creo que, en general, todo el arco político provincial está intentando que la provincia saca flote.